Hay una serie de lagunas en Perú que muchos aseguran tienen poderes que ayudan a sanar males y que hasta pueden convertir a madres que esperan hijos en madres de mellizos. Jacqueline Méndez nos cuenta más. La mellicera. Así llaman a esta laguna en Chilca, Perú, porque aseguran que basta bañarse en ella para que las mujeres conciban mellizos. Sí, porque cuando estábamos más chicas nos íbamos a bañar y también con mi esposo también nos íbamos a bañar ahí. Y al menos los que nos decían, bañarse en la laguna podía tener mellizos. Y eso precisamente sucedió años después. Kelly Rojas dice que esta laguna la convirtió en madre de dos criaturas, pero no solo a ella. Sí hay varios, hay varios casos que han sido... Aquí por lo menos aquí en la calle, por mi calle, hay niños que son gemelos. También dice que su mamá también se ha bañado en esa laguna. Tengo una hermana que se ha bañado en la laguna y ha salido de gestación con dos grandes pequeños. Dicen que el secreto del baño mellicero está en la hora. Personas del mismo Salinas cuentan que al bañarse a la medianoche con su pareja ahí en la laguna tiene el efecto de tener mellizos. Esta otra laguna cercana, aseguran a Lidia Dolores. Todos la llaman la milagrosa. Sufro esas dolencias y ojalá Dios quiera y con la fe que tengo, creo que voy a salir. Bien con estos baños que me estoy diciendo. Todo lo que es mineral sales, yo creo que en algo el cuerpo necesita también de sales. Yo al menos cuando ingrese a la laguna, uno tiene con la sensación de que tiene que curarse. La verdad que al ingresar mi cuerpo hace sentido como una energía que ingresan a través del cuerpo. También afirman que el barro de estas lagunas tiene el poder de cicatrizar heridas gracias a uno de sus componentes. Contiene poco de carbono por el mismo color que se pone el negro en realidad. Te empiezas a echar en la misma herida y te empiezas a curar rápidamente. Chilca además es famosa por los múltiples reportes de avistamientos de ovnis. Muchos afirman haber visto naves extraterrestres sobre las lagunas, supuestamente para cargar de energía sus aguas. Desde Chilca, Perú, Jacqueline Méndez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.